Ya los bienvenidos, sí señor, oiga, agarre su parejita y póngase a bailar, es el legítimo El viejito le decía, hijita ven a bailar, no te quedes ahí sentada, vámonos a zapatear El viejito me aborrechó, y estaba con emoción, que me toque la tambora, y me siga el saxofón El viejito le decía, hijita ven a bailar, no te quedes ahí sentada, vámonos a zapatear El viejito me aborrechó, y estaba con emoción, que me toque la tambora, y me siga el saxofón El viejito le decía, hijita ven a bailar, no te quedes ahí sentada, vámonos a zapatear El viejito me aborrechó, y estaba con emoción, que me toque la tambora, y me siga el saxofón ¡Apá, luciano! ¡Un saludo! El viejito me aborrechó, y estaba con emoción, que me toque la tambora, y me siga el saxofón